Bienvenidos a Jans al canal, si os comento que estamos a punto de vivir noticias, novedades sobre Dragon Ball Xenoverse 2 a pesar de que ha salido el DLC número 16, ¿cómo te lo tomarías compañero? Pues hoy os traigo un vídeo de los que os va a gustar, sobre actualizaciones, sobre el futuro de Dragon Ball Xenoverse 2, sobre lo que vamos a poder ver posiblemente en ciertos eventos y en ciertas cositas que yo creo que os van a gustar Así que atentos, darle al botón de like y sobre todo, sobre todo, sobre todo, prestarme bastante atención porque voy a comentar algo en este vídeo, al final del vídeo, que os concierne a todos, que se trata sobre el canal, sobre el futuro, sobre cómo voy a llevar las cosas Así que primero de todo, petarle al botón de like y mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos pues lógicamente a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, en primer lugar estamos en Quantum City para explicaros esta noticia y es que se vienen, bueno ya sabéis que el E3, que es la mayor conferencia de videojuegos ya se ha cancelado, no va a ser posible, pero sí que hay otros tipos de eventos donde vamos a poder encontrar información de Dragon Ball Xenoverse 2 Y hay una cosa que ha llamado bastante, bastante la atención a todas aquellas personas que seguimos las actualizaciones, los contenidos de los videojuegos de Dragon Ball Una de ellas ha sido lo siguiente que os voy a mostrar en pantalla, ¿vale? En un principio tenemos la Comic Con de San Diego, que se celebra en julio, ¿vale? Os voy a explicar más cositas sobre esto, ¿vale? Pero tenemos la Comic Con que se celebra en San Diego, donde va a haber un panel especial de Dragon Ball, ¿vale? Dragon Ball Special Exhibition, bueno, 2023, ¿vale? Nos dicen que va a ser en San Diego, ojalá poder asistir a San Diego, pero no me va a dar tiempo por tema de trabajo y demás Pero yo creo que para la temporada que viene, sí que como no está el E3, podríamos ir a una Comic Con de San Diego Y ver cosas de Dragon Ball perfectamente espectaculares Además, como ya sabéis que mi vida al final va a acabar en Estados Unidos Estaremos más cerca que nunca, ¿no? De San Diego Esto se va a celebrar el 20, del 20 al 23 de julio También tenéis una preview el 19 de julio Pero esto es a mitades casi finales de julio, ¿vale? Lo que ha llamado la atención, aquí tenéis el acceso, ¿vale? En San Diego Lo que ha llamado la atención son las brands Porque van a estar Dragon Ball Super Card Game Van a estar figura Rise Standard Pero va a haber un panel, ¿vale? Donde vais a poder jugar Y va a haber un panel especial de Dragon Ball Xenoverse 2 Eso es lo que ha llamado la atención, ¿no? También van a haber exhibiciones de Dragon Ball Z Kakarot Donde se prevé que vayan a lanzar o vayan a anunciar ya la fecha del nuevo DLC Que al final esto va a doblar 27 años Dragon Ball Star Series Van presto con nuevas figuras SHF Figurarts Van a haber un montón Dragon Ball Adverts Dragon Ball The Breakers Dragon Ball Legends Dragon Ball Official Sight Y Dragon Ball Dokkan Battle Más información más adelante Lo que ha hecho saltar las alarmas es que uno de los paneles Va a ser Dragon Ball Xenoverse 2 Podrían haber puesto como panel jugable Epa, está ahí Recufox Podrían haber puesto como panel jugable Dragon Ball Kakarot O Dragon Ball Fighter O cualquier cosa Pero no, han decidido poner Dragon Ball Xenoverse 2 Y esto llama bastante la atención ¿Podrían anunciar algo? ¿Podrían anunciar alguna cosita? Bueno, pues estaremos al tanto de eso, ¿no? También, ¿vale? También, pero para esto tengo otro vídeo También el 1 de julio En el Anime Expo Vamos a tener un stand de verano De Bandai Namco Entertainment Summer Showcase ¿Vale? Un Showcase de Bandai Namco en 2023 ¿Vale? El 1 de julio Esto ya es otro evento No es la Comic Con Donde nos van a enseñar las novedades De los videojuegos de Dragon Ball Esto también lo decía Dragon Ball Super Hype En su cuenta de Twitter ¿Vale? Van a anunciar nuevos Nuevas actualizaciones Nuevos anuncios Nuevas cositas Donde vamos a poder ver Algunas cosas bastante interesantes En lo que viene siendo El ámbito de los videojuegos de Bandai Namco No solo Dragon Ball Sino de todo un poco Esto ha hecho Saltar las alarmas Porque que en la Comic Con Haya un panel de Xenoverse 2 No tiene mucho sentido ¿No? No hablo de que vayan a lanzar Un Dragon Ball Xenoverse 3 O algo así Pero sí que a lo mejor Una actualización Un DLC Presentar algo Hacer algo diferente No lo sé ¿Vale? También se espera que hayan contenidos De otros videojuegos de Dragon Ball Como por ejemplo El Dragon Ball Z Kakarot Con el DLC 5 Que han sacado scans Pero es que ya no hay nada más Del Dragon Ball Z Kakarot Es decir Es que tienen que sacar la fecha De este fantástico DLC Desde aquí Me gustaría deciros Que esa es la información Que manejamos ahora mismo Que pueden venirse noticias Informaciones Y nuevas actualizaciones Para Dragon Ball Xenoverse 2 Estaros atentos Os he subido un video Donde tenéis un evento especial Que de hecho Lo tenemos por aquí ¿Vale? Transformable Ahí vais a poder ver Las cositas que podéis ganar Y ahora me gustaría hablar Con vosotros seriamente ¿Vale? Necesito que me prestéis atención Que me escuchéis Voy a poner la webcam Me queda bien la barba así Me queda bien la barba así Últimamente me veo mejor Me veo con más luz Y más radiante No sé por qué Bien chicos Esto lo he comentado En varios videos Pero vamos a comentar Más a fondo Ahora que tengo toda Vuestra atención Ya sabéis que Últimamente No he estado muy fino Últimamente No he estado muy concentrado Y eso ya se ha acabado Volvemos a la concentración Volvemos a los planes de futuro Volvemos a todo Y he tomado una decisión Donde voy a apostarlo El todo o el nada Por vosotros Única y exclusivamente Por vosotros Porque ya sabéis Que yo en mi vida En mi día a día Yo no vivo de YouTube Pero sí que vosotros Sois una parte Importante De mi vida Porque os tengo Como en el corazón Y sin vosotros Pues ahora mismo No podría caminar Me apoyáis mucho Estáis en el canal Y aunque hemos tenido Momentos de bajón Porque todos son rachas Vosotros habéis estado Siempre ahí Entonces Yo lógicamente Deseo enseñaros Otros videojuegos Deseo mostraros Otros videojuegos De hecho estoy en conversaciones Con un amigo Para viajar a Estados Unidos No sé si en un futuro Nos vamos a trasladar Una temporada allí Y vamos a estar allí Viviendo una aventura Donde vamos a subir blogs Donde vamos a subir Un montón de cosas Y ya sabéis Que yo siempre he sido O he pecado De hacerme canales secundarios A mansalva Todo eso se ha acabado Nosotros vamos a seguir Subiendo Dragon Ball Aquí Pero también Vamos a subir Otro tipo de videojuegos Me gusta Jugar a otros juegos Y siempre ando Liándola con canales Y al final Uno se lía Yo creo que lo mejor Es si quiero hacer Un directo por ejemplo Del GTA Vice City Que últimamente me apetece Jugar al GTA Vice City Pues lo hacemos En este canal Disfrutamos en este canal Jugamos en este canal El directo Igualmente Se irán subiendo Vídeos de Dragon Ball Lo voy a unificar todo Lo único Con lo que me voy a quedar Va a ser Con este canal Con Twitter E Instagram Sobre todo Me gustaría que me siguieseis En Instagram Porque las últimas publicaciones Tienen un montón de me gustas Y me estáis siguiendo muchos Tenéis el Instagram En la descripción Y Twitch Por si acaso Twitch para alguna cosa especial Me voy a quedar Con este canal Con Twitch Con Twitter Y con Instagram ¿Vale? Todo eso es lo que va a formar el canal Y a partir de ahora Vamos a postar El todo o nada Que se viene un blog De viaje O se viene enseñando La reforma Que estoy haciendo en casa Que ahora me he quedado Ahora me he quedado Sin poner el suelo Porque tenía una persona Que me iba a poner el suelo Ahora no puedo Bueno ya buscaré La manera de arrancar el suelo De quitarlo Y de volverlo a poner Y de poner un nuevo suelo Pero ¿Qué hago reformas en casa? Os lo enseñaré ¿Qué hago un blog Y me voy a un restaurante Y me voy a un restaurante De Barcelona? Os lo enseñaré ¿Qué me voy a Estados Unidos? El país de mi vida Os lo enseñaré A través de blogs Aquí en el canal Como ya digo Todo va a estar unificado En este canal ¿Vale? Lo quiero subir todo En este canal Lo que me apetezca No voy a dejar de subir Dragon Ball Pero vamos a combinarlo Con otras cosas Y ya está bien De canales secundarios Y de historias Que no llegan A ningún sitio Solo me quedaré Con el canal de Twitch Por si acaso algún día Pues me apetece hacer algo diferente En Twitch Que no quiero mostrar en YouTube Pues me voy a Twitch Y ya lo solucionamos Y como último recurso Pues bueno Me gustaría Ya para tener más feedback Para que me conozcáis Más íntimamente Fuera del mundo De los videojuegos Que me siguieseis en Instagram Tenéis el Instagram En la descripción Así como mi Twitter Y pues ya está Pues eso es lo que quería comentaros Espero que os haya gustado el vídeo Esperamos novedades Noticias de Dragon Ball Xenoverse 2 Y de Dragon Ball Z Kakarot Porque realmente las espero Y nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado podéis darle al like Suscribiros Y activar la campanita Mbappé por favor Decídete ya No me des otro verano Por favor Mbappé Que ya me has dado un verano Me diste el verano pasado Con el tema del Madrid Al final no viniste Otra vez este año Lo mismo Estoy cansado ya Se ha ido Benzema Mbappé no viene Estoy un poco mareado ya De tanto Mbappé y Mbappé Por favor Mbappé Tío vente ya al canal Vente ya al canal No al Madrid Al canal también si quieres Pero vente al Madrid ya Deja de tocar las narices Mbappé Ya pesado que eres Tío Eres un pesado De verdad Dios Vente ya al Madrid Deja de hacer el tonto Ahí en París Hombre Pesado Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Cualquier cosa ya sabéis dónde estoy Y los que no pues A cogerme a polas Muchas gracias Y hasta la próxima Chao